Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navasce trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 9 de abril de 2024, después de estas improvisadas vacaciones que nos hemos tomado tanto aquí en Streaming desde el pasado viernes como también en Fuera de Series, volvemos poco a poco a la normalidad. Lo hacemos además con un regreso que es el de Universo Star Trek, ya tenéis disponible el análisis del primer episodio de la quinta y última temporada de Star Trek Discovery, que una vez más realizamos ayer lunes por la tarde noche, 9 y media de la noche, hora peninsular española, entre Alex Barredo, Dani Simón, Jorge Navas y este que os habla, comentando como os digo el primer episodio, el único que está disponible aquí en España y no en todos los sitios, porque cuando grabamos todavía no estaba... porque cuando grabamos todavía no estaba subido a Movistar Plus, cosa que me extrañó muchísimo y como os digo un episodio a diferencia de los dos que ya se han emitido en Paramount Plus en Estados Unidos. En fin, que pidiéndolos de nuevo perdón por esta ausencia inesperada y es que al final las vacaciones escolares son las que siempre me descuarejingan más la agenda con diferencia y hasta ayer lunes era festivo aquí en Elche y después también de este spam de la cadena Fuera de Series vamos ya con el contenido de hoy. Arrancamos hablando de premios y festivales, nos trasladamos a Cannes, hablamos de Cannes Series, uno de los dos grandes eventos que tienen lugar esta semana en el mundo audiovisual, el otro en Estados Unidos en materia de cine es la gran convención en Las Vegas de los exhibidores, de los propietarios de las salas cinematográficas a los que las diferentes productoras van a presentar sus proyectos de aquí hasta final de año, como mínimo durante esta semana, como os digo, en Las Vegas. Pero en materia de series es Cannes con su Cannes Series, el que marca la actualidad, una actualidad con acento español y es que la inauguración ni más ni menos corrió a cargo de Esto no es Suecia. Se vieron allí los dos primeros episodios de esta serie que Televisión Española aprovechó para comentar que ya había acumulado más de un millón, en concreto un millón 110.815, si sí, hasta las unidades dieron de visualizaciones totales, con 320.268 visitantes únicos, que es tanto como decir personas que al menos han visto un episodio de Esto no es Suecia. La serie es la única española que compite en esta ocasión en la sección oficial de Cannes Series, donde está nominada no solo a Mejor Serie, sino también a Mejor Música y Mejor Guión. En unas fechas sabremos si al menos gana uno de estos tres galardones. Y no abandonamos la producción española porque las dos noticias de nuevos proyectos son de aquí, de aquí mismo. El primero es una serie de ficción producido por The Media Pro estudio en coproducción con Trescat, que va a estar protagonizada por David Verdaguer y Ángela Cervantes y que se va a llamar El Mal, entre paréntesis, Quiet. La serie está ambientada en Barcelona, está creada por Lluís Alcarazo y dirigida por Marta Pagisa y narra la historia de una investigación para dar con un asesino en serie que ha elegido como víctimas al eslabón más débil de la sociedad, Los Sin Techo. Serán ocho episodios de esta ficción basada en hechos reales de unos hechos que acaecieron en abril del 2020 y que van a comenzar a rodarse en las próximas semanas. Y el otro proyecto es uno de no ficción para Max y no es que vaya a empezar a rodarse o que ya esté terminado, no, no. Es que se estrena hoy mismo, 9 de abril, El caso Sancho. La docuserie creada por Cuarzo Producciones promete investigar el caso, el caso que sabéis que esta misma semana empieza el juicio en tiempo real e incluyendo testimonios de personas del entorno de Daniel Sancho y de su víctima, o presunta víctima, igual habría que decir Edwin Arrieta. Todo ello comenzando hoy mismo, como os decía, con su episodio cero en el que Rodolfo Sancho, el conocido actor padre de Daniel Sancho, concede su primera entrevista para hablar en profundidad sobre cómo está afrentando la situación. O mucho me equivoco, o esto va a ser trending topic a lo largo del día y mañana tema de conversación de absolutamente todo el mundo y este es el tipo de producciones que desde luego HBO Max, especialmente con el cambio Max, está buscando como sea. Y no abandonamos la plataforma al hablar de fichajes porque ya tenemos los protagonistas del nuevo spin-off de Juego de Tronos que se va a llamar oficialmente El Caballero de los Siete Reinos, dos puntos, El Caballero Errante, para destrozar todos los titulares y el CEO de absolutamente todas las entradas alrededor de la serie. Los actores que la van a protagonizar son Peter Claffey y Dexter Sol Ansel. Caffley, al que hemos visto recientemente en Hermanas hasta la Muerte y en Wreck, Psicopato, va a interpretar a Duncan el Alto, un joven ingenuo pero valiente caballero y muchas cosas más habéis leído en las novelas, mientras que Sol Ansel, que lo más reciente que ha hecho es interpretar a Corollianus Snow en Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, interpretará a su diminuto escudero Egg. La serie está ambientada en una época en la que el Naje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la Memoria Viva, en concreto un siglo antes de lo que ocurrió en Juego de Tronos. La que también ha completado su reparto es El Gran Salto, la serie protagonizada por Óscar Casas sobre la vida de Gervasio de Fer. Además de a Casas, tendremos en la serie a Olivia Baglibi, Greta Fernández, Pau Roca, Bea Segura, Carolina Román, Lucía Juárez, Carla Linares, Nausicaa Bonin, Pepa Ambrós y muchos otros. Como ya sabíamos es un total de cinco episodios de 50 minutos aproximadamente en una serie creada por José Rodríguez a partir de El Gran Salto, la biografía del propio de Fer y el rodaje acaba de comenzar ya en Barcelona. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy solamente una, una renovación de las de toda la vida, Prime Video ha confirmado una segunda temporada para Memento Mori. Era algo totalmente esperable sabiendo que la serie viene adaptando la trilogía de César Pérez Gerida versus Canciones y Trocitos de Carne, pero estas cosas hasta que no sabes la audiencia pues nunca tienes la confirmación oficial que ya se ha producido por parte de Prime Video. En cuanto a fechas de estreno, Cosmo ha confirmado que el próximo 22 de abril regresa al canal McDonald's a Dots con su cuarta temporada. Volveremos a ver a Tala Gubeya, volveremos a ver a Jason Watkins en una cuarta temporada en la que McDonald's y Dots deberán investigar la muerte de una mujer desaparecida hace más de 35 años, un asesinato sin testigos en uno de los autobuses más concurridos de la ciudad y una ola de crímenes perpetrados en varias bodas porque esta cuarta temporada vuelve a tener tres episodios de duración como una película de televisión en torno a los 90 minutos. Y terminamos como siempre con tres noticias rápidas de industria. Por un lado, Filmin ha anunciado que Anatomía de una caída se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Filmin. Como suele ser habitual, no tenemos el número concreto, pero sí que Filmin ha dicho que la oscarizada obra de Justin Triet ha duplicado los visionados que había registrado la película que hasta entonces ostentaba ese honor que no, tampoco nos ha dicho en la onda de prensa cuál era. Por su parte, la uno de televisión española sigue experimentando con formatos y va a lanzar en las tardes una nueva versión de su concurso El Cazador con rostros conocidos llamada El Cazador Stars. Serán en cada programa cuatro concursantes famosos que jugarán en equipo para intentar conseguir premios en metálico que donarán a una entidad benéfica a su elección respondiendo, como no, a preguntas de cultura general. Y por último, según una exclusiva de este pasado domingo del New York Times, OpenIA, la compañía que hay detrás de ChatGPT, habría utilizado más de un millón de horas de vídeo de YouTube para entrenar GPT4, el modelo más actualizado de IA de ChatGPT, contraviniendo así directamente a las normas de la plataforma. De confirmarse este extremo, y yo no creo que en este caso el New York Times dé puntada sin hilo, tengo mi reserva sobre muchas cosas que publican, pero en esta creo que tienen buenas fuentes y no suele meter la pata, podríamos encontrarnos en un enfrentamiento juzgados por en medio de YouTube barra Google barra Alphabet contra OpenIA barra Microsoft, que al final es la que paga todas las facturas de la compañía. Veremos en qué queda esto, pero puede estar muy pero que muy entretenido. La inteligencia artificial que cada vez se va a colar más en nuestro día a día. Y por cierto, sobre esto mismo voy a escribir a lo largo de todo este mes, los domingos, en mi carta que podéis leer en newsletter.fueradeseries.com. Arrancaba este pasado domingo precisamente hablando de cómo utilizo la inteligencia artificial todos los días para mejorar este mismo programa, para mejorar streaming, cómo lo veis y cómo lo veis. En el apartado de vídeos y trailers, hoy monográfico de Disney Plus, por un lado ya está disponible el tráiler de su nueva serie original Las Largas Sombras, la primera serie dirigida por Clara Roquet, interpretada por un elenco de lujo con Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziara Tienza, Ana Rayo y Lorena Gómez, una serie que se va a estrenar este próximo 10 de mayo. Por otro lado, en su franquicia galáctica, Star Wars Crónicas del Imperio, la continuación de las Crónicas Jedi de Lucasfilm, también ha mostrado su tráiler al tiempo que anunciaba que sus seis episodios llegarán a la plataforma el próximo 4 de mayo. Y un poquito antes, el 26 de abril, nos llegará Thank You, Good Night, la historia de Bon Jovi. Después de ese avance pequeñito de en torno a 50 segundos, un minuto, ya tenemos un tráiler de condiciones de casi dos minutos y medio. Y como siempre os digo, la mejor forma de que podáis ver todos estos tráilers es que os suscribáis gratuitamente a nuestra newsletter, newsletter.foradeseries.com, y allí los tendréis todos los días a golpe de un dedo o a golpe de un clic. Y vamos ya con los escenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, arrancamos no con hoy martes, sino con ayer, lunes 8 de abril, así os comento lo que se puede ver ya desde ayer. La sexta temporada de All American llegó a HBO Max, en Movistar Plus tenéis el documental Impuros y luego dos series documentales, en la misma plataforma de Telefónica Muros, de la que hablaremos esta semana en Premiere, y en AMC Break, la nueva temporada de 60 días dentro. Hoy martes 9 de abril tenemos, además de una cosa que me la reservo para la buena noticia del día, la serie documental del caso Sancho, que se he comentado previamente, un nuevo especial de stand-up de Netflix de Neil Brennan, subtitulado Crazy Good, y el estreno del día, martes de filming, es Bajo Control. Esta comedia francesa nos presenta a Marie Tessier, una directora de una ONG de 45 años, tremendamente querida por el público. Su apodo, para que os hagáis una idea, es Madre Teresa, que es nombrada ministra de Asuntos Exteriores, el mismo día en el que cinco europeos, entre ellos dos franceses, son tomados como rehenes por terroristas en el Sahel. A mí es una serie que desde que leí la premisa me atraía mucho, sabéis lo mucho que me gusta, el mundo de la política, y creo que el tono de comedia, especialmente el tono de The Cicofit o The Bip, sin desmerecer para nada, cosas como el ala oeste de la Casa Blanca, le suele venir como anillo al dedo. Tenía la esperanza de que eso es lo que me encontrase con Bajo Control, y por los dos episodios que ya he podido ver, desde luego que es así. Esta es otra serie que sin duda comentaremos con Francisco Bellón y un servidor este viernes. En Premiere, por cierto, si no lo habéis escuchado, la semana pasada hablamos ni más ni menos que de 13 estrenos. Sí, sí, como os lo digo, 13 estrenos repasamos en las dos horitas largas que duró Premiere, que lo tenéis disponible como siempre en review de fuera de series, o si nos queréis ver las caras y también ver los trailers en youtube.com barra fuera de series. Hoy no es viernes, sino que es martes, pero como el viernes pasado no repasamos el top 10 de beta series, lo hacemos hoy. Ya sabéis que beta series es la comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. Lo mejor de todo, como siempre os digo, es que es absolutamente gratuita, entra ya en beta series.com y regístrate para disfrutar de las ventajas de formar parte de su comunidad en la página web o en la app. Un top 10 que solo tiene una novedad y es precisamente en este puesto que es The Bear, que sí, como os lo digo, vuelve a entrar en el top 10 de beta series. En el 9 nos encontramos con Los Enviados, en el 8 Mano de Hierro, en el 7 permanece igual que la semana pasada The New Look, asciende al número 6 Mr. and Mrs. Smith, también sube puestos y se queda en el quinto Los Amos del Aire, desciende por su parte Halo hasta el puesto número 4 y arriba nos encontramos The Gentleman en el 3, Constelación en el 2 y, como viene haciéndolo desde su estreno en el puesto número 1, El Problema de los Tres Cuerpos. Y no va a ser el único listado que os diga hoy, porque como tampoco tuvimos fuera de series el domingo, no repasamos nuestros Power Rankings y lo vamos a hacer ahora. Unos Power Rankings que tienen tres novedades esta semana. En el puesto número 10 se queda The Gentleman después de dejarse un peldaño con respecto a hace siete días y en el 9 tenemos la primera novedad, Palm Royale, la serie de Apple TV+. Desciende seis puestos y se queda en el 8, Los Amos del Aire. En el 7 vuelve a entrar ahora que ya ha terminado su segunda temporada, Vigil. Desciende un puesto y se queda en el 6, Tokyo Vice. Sube dos ahora que ha terminado también su temporada, La Remesa Mala y la mejor entrada de la semana es Sangre y Dinero con el estreno de su segunda parte en Filmin. En el 3, Subiendo un Escalón, nos encontramos con El Problema de los Tres Cuerpos y a partir de ahí todo igual que la semana pasada. En el 2, Constelación y en el 1, como lo viene haciendo desde su estreno, Shogun. Y como siempre, antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día y es que hoy, 9 de abril, se estrena en La 2 el nuevo programa cultural conducido por Berto Romero, Ovejas Eléctricas. Bajo la creación y dirección de José Antonio Pérez Ledo, con quien el cómico catalán ya colaboraba en Órbita Laica, el programa nos promete a lo largo de los 10 episodios que ya se han robado sumergirnos en temas universales que han inspirado a los autores de la cultura popular de todos los tiempos. Guerra, infidelidades, infancia, robos, lugares inventados, crímenes, monstruos, naufragios, distopías y familia. Su programa debut de hoy 9 de abril se titula Esto es la guerra y en el Berto tendrá colaboradores e invitados como Isabel Cadenas Cañón, Isabel Vázquez, Antonio Martínez Asensio, Miguel de la Fuente, Marta Jiménez Serrano o el escritor Jorge Carrión. El estreno en la 2 se producirá a las 23 horas, a las 11 de la noche, hora peninsular española y evidentemente este que os habla lo va a ver en R2B Play como yo creo que en general se va a ver sobre todo este programa. Y ahora ya sí, vamos con la despedida de hoy que nos la envía Daniela Valle. Tengo hambre, paremos a comer. Tengo que ir al baño, quiero cambiarme ya. ¿Sí? ¿Vas a tirar la ropa a la basura como este sociópata? ¿Por qué? ¿La quieres poner tú? Por supuesto, me hará un culazo genial. Siento joderos la noche del baile. Entregad las armas. ¿Por qué crees que llevamos armas? Nos lo ha dicho un pajarito, Richard. También te ha dicho que vas a morir. ¿A morir? Qué gracia. Sin pistolas no habrá ruido. Me han dicho que eres listo. Te abriré en canal, te sacaré las tripas y dejaré que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!